Hola, ¿qué tal? En este vídeo quiero enseñaros a cambiar una batería de un cepillo eléctrico, el Brown 4729, es un cepillo bastante barato, los dos vienen en un pad, en su día los compré, me costó unos 50 euros, cada dos años, tres años hay que cambiarle la batería. Es muy sencillo de cambiar, simplemente hay que buscarla, la batería es una batería de 1400 mAh, de 4 quintos, la medida es 42,5 x 14,5 de ancho, y la que trae es FDK, nos valdría cualquier marca. Para desmontarlo utilizamos el mismo soporte, tiene que entrar la ranura y haciendo un cuarto de giro en el sentido contrario a las agujas del reloj, se desarmaría la parte de abajo. Saltaría al muelle, tiene un poco de suciedad porque normalmente le entra un poquito de agua abajo, pero lleva una estanquedad aquí abajo y de ahí para arriba no entraría al agua. Vemos que ahí está la batería, esta ya está cambiada, simplemente os voy a enseñar a cambiar la otra que tengo. Esta la cambié el otro día y no es la suya original porque no la encontré, me dieron una de menor potencia, de 1200 mAh, pero vale igual, es el mismo tamaño. Y nada más, para abrirlo, abriríamos por debajo primero, o segundo, y quitaríamos el clip arriba. Añadimos despacio, igual, se le mete mucha suciedad, normalmente está un poco sucio. Y empujando hacia abajo, saldría la máquina entera. Y ya tenemos desarmado el cepillo. La siguiente, aquí hay que tener mucho cuidado porque sí me ha pasado en el otro que se me engancharon los cables del bobinado que llevo aquí, que es del inducido este. Y prácticamente los he arrancado, se me han partido, ahora no sé en qué posición van, por eso desarmó el siguiente. Pero vamos, es muy sencillo porque lleva uno a cada lado y dos en el centro. Es un bobinado que va, uno un bobinado va hacia la derecha y otro hacia la izquierda, se juntan en el centro y luego salen hacia el del medio. Tenemos que quitar lo que es el gatillo porque nos va a molestar, prácticamente tenemos que desoldar la pila de, justo donde, a ver si se ve ahí. Tenemos que desoldarla en ese, esas gotitas de estaño que hay ahí. Por eso el botón no sé, lo que es el botón, este es el botón, el botón está aquí, pero lo manejamos desde arriba. Se funciona, y de hecho tiene poca batería, por eso se empieza a parpadear. Como ya he dicho, para desarmar el botón, lo que es el gatillo que lleva, simplemente tenemos que abrir aquí un poquitito, soltar los clips a un lado, hacemos lo mismo al otro, y ya estaría fuera. No nos va a molestar para poder sacar lo que es la batería. Habría que desoldar lo que es los dos puntos estos que van directamente al motor, para poder extraer todo el conjunto de la batería y la placa que lleva aquí. Ya lo tenemos agarrado en el soporte, y ahora con el extractor de estaño y el soldador, le vamos a quitar lo que es el poquito de estaño que hay aquí. Vale, una... Ya tenemos una membrana abierta, y la otra, haremos lo mismo si quiere soltarse. Tirando un poco hacia afuera, ya ha salido la pieza. Y aquí este es el cuerpo de la batería. La batería sale un terminal por ahí, y otro terminal por aquí. Acordaros de dónde está el positivo y dónde está el negativo, para no poner la batería al revés. La batería lleva un terminal aquí, que es, quitamos, retiramos primero de este lado, quitamos todo el extraño posible, y levantamos el terminal y ya está suelto. Ahí tenemos un terminal suelto y el otro terminal lo tenemos por aquí. Extraeremos la batería, sacando un terminal, y ya está, esta es la batería. 1200 miliamperios, cuatro quintos, doble A, de níquel y metal hidrulo, hidruro, perdón, 1,2 voltios. Volvemos a colocar la batería en su sitio. Con el terminal, el positivo siempre hacia delante. Si lo ponemos al revés, se puede brillar la de San Quintín. El terminal es un poco largo, pero bueno, para no cortarlo, lo doblamos un poquito hacia atrás y no tendríamos problemas. Para soldar, yo utilizo un bote de flux, le doy en todos los terminales, lo que hace es limpiar la grasa una vez que se suelda, hace una soldadura limpia. Aquí hay que tener mucho cuidado porque es una placa muy pequeñita, y cualquier exceso de temperatura podría abrasarla. Le damos un poquito de estaño. Y ahora, con un poquito de cuidado, desgasto. Ya lo tenemos ahí. Lo sujetamos para que no se mueva. Ya lo tenemos ahí. Y ya lo tenemos ahí. Este bobinado se me ha roto. Le voy a cambiar todo el cableado porque se me han partido. Voy a ponerle cable nuevo. Tengo una bobina de hilo esmaltado. Y se lo cambiamos. Vale, ya hemos metido la máquina otra vez en su posición. Lleva un carril aquí debajo. Y tenemos los dos terminales aquí ya colocados. Tengo un pulso para operar. Y ahora nada más que colocar otra vez en su sitio. A ver si. Ahí. Ese está. Me queda este. Lo agarramos con la riza un poquito. Y ya está. Ya hemos cambiado la batería. Esto sería un cambio de batería muy sencillo. Hay que tener paciencia. Y nada más. Ahora vamos a hacer el bobinado y recolocar los cables en su posición. Esto realmente que es un bobinado por inducción. Voy a contar las vueltas que lleva y volvemos a colocar todo en su sitio. Esta es la pieza donde va el bobinado. Ya le hemos quitado todo el hilo porque se me habían partido varias vueltas. Y al final lo tenía bastante deteriorado. Se me desenrolló una vez. Lo volví a enrollar. Y al final he decidido comprar cable nuevo. Bobina nueva. Y es un... Y cambiarlo entero. Es un cable de cobre esmaltado de 0,2. Es muy sencillo. Por decir algo. Este es el punto de partida. Por aquí saldrían las cuatro puntas. Son 84 vueltas en total. Le pondríamos... Son dos vueltas... O sea, dos hilos de 84 vueltas. Una hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Al final salen cuatro puntas. Una va positivo, otra negativo. Y el centro... El control de... De carga. Primero... Lo que vamos a hacer es... Dar... Que nos sobre. Ya tendremos tiempo de cortar. Y darle un punto... Con un pegamento. Luego... Hay que darle un punto de pegamento a los cuatro hilos aquí. Para que no se desenrolle. Le echamos una gotita de pegamento. Y así evitamos que se nos mueva de su sitio. Y así no tendríamos problemas. El trozo que le he dejado me parece que va a ser pequeño. Pero no. Más o menos... La distancia que tiene el otro... Le sobra... Le sobra la mitad. Vale. Pues nada. Ahora le doy las vueltas y seguimos. Ahí tendríamos ya... El primer hilo. 84 vueltas le echamos otra gotita. Para que no se nos mueva de su sitio. Y lo cortamos. Sopre un poco para que se quede seco. Pues ahí tenemos el primer... El primer hilo. Los he trenzado juntos para luego distinguirlos uno del otro. Porque uno va al centro junto con uno del siguiente rollo. Y luego el otro va a negativo o a positivo. Y así los distingo cual es cual. Empezamos con el siguiente hilo. Le damos un trozo de más. Aquí. Que este hilo es barato. Echamos una gotita de pegamento. Y ahí lo tenemos. Ahora le damos las 84 vueltas. Y volvemos otra. Pues ya he terminado con la otra. 84 vueltas. Ha sido un poco más difícil porque... Te queda menos espacio libre. Le damos otro pegote. Vaya. Y se nos mantiene. Sin moverse. Porque si no. Se puede desenrollar enseguida. Las últimas vueltas son más complicadas. Porque tienen menos espacio. Esto viene hecho de fábrica. Y... El bobinado lo hacen con máquinas. Y... Tiene que ser... Perfecto. Hacerlo a mano es bastante difícil. Pero bueno. Ya está. Una vez preparado todo. Vamos a soldar. Ya he cortado el primer cable. Los voy cortando uno por uno. Según las necesidades. Porque entran por un lado. Y los de este lado. Son un poco más... Un pelín más largos. Cable esmaltado. Que al darle calor. Se derrite el esmalte. Y se suelda. El primero lo soldamos aquí. Ese ya está. Aunque toquen unos con otros no pasa nada. Porque lleva un esmalte y no... Los protege. Estos dos para acá. Y este para acá. Ya tenemos el segundo cable. Soldado. Pero... Lo tenía que haber dejado para el último. Porque tengo que soldar todavía el otro. Encima. Y aquí. Cogemos uno de estos dos. Y lo traemos hasta aquí. Lo cortamos más o menos. A esa altura. Ahí. Aparentemente. Estaría todo correcto. Vamos a probarlo con la base. Para ver si carga. Se encendería la luz verde. Tengo el soporte. Conectado. Si funciona todo bien. Debería encenderse la luz verde. Y empezar a parpadear. Pues... Parece que sí funciona. Se encendería la luz verde. O sea que está todo correcto. Y ahora apretando el botón. Debería de funcionar. Se encendería la luz roja. Eso. Porque tiene muy poca carga. Pues... Vamos a montarlo otra vez. Para el montaje. Volvemos a poner el interruptor en su sitio. Que es la palanca esta. Que acciona desde aquí arriba. Porque nosotros pulsamos siempre aquí. Pero el botón está aquí abajo. El botón está aquí. Esto. Apretando un poquito. Y... Ya está colocado en su sitio. Vale. Ahora lo vamos a introducir en la carcasa. Eh... Esto va hacia arriba. Donde está el botón. Es muy sencillo. Apretando. Y... Aunque lo dejemos ahí a media. No pasa nada. Cogeremos la pieza que... Que va... Por debajo. Y... De... Eh... Para saber cómo va conectado esta pieza. Lo estrecho siempre hacia arriba. Hacia... Hacia delante. Esta es la pieza que tapa. Lo vamos a empujar mejor con algo. Para no pillar el cable. A ver. Y ahora para cerrarlo. Es... Colocar el soporte. Apretar muy fuerte. Y girarlo en... 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 Vale. No han... Terminado de entrar. Ahí está. Y tendría que quedar esto... Completamente recto. Queda un poquito torcido todavía. Y eso quiere decir... Que está estanco. Y al colocarlo en el soporte... Vemos que empieza a cargar. Perfectamente. Solo nos faltaría colocar... La... Anilla que lleva... En la parte de arriba. Se la apretamos un poquito. Y... Ya tendríamos... La batería cambiada. En este caso... También hemos cambiado el... El... Inducido que lleva. Es aconsejable. Siempre... Que desmontemos. Echarle una foto. Por si se nos... Rompe algún cable. Y sobre todo... Saber que la batería va... El negativo hacia afuera. Y este carga perfectamente. Lo hemos descargado un poquito. Y funciona bien. Tiene poca carga. Se encenderá. Pues... Le hemos cambiado la batería... Al cepillo eléctrico. Cada... Tres años. Más o menos. Cuatro años. Según el uso que le demos. Eh... La batería... Empieza a dejar de cargar. Te dura... Cuatro o cinco días la carga. Así que... Hay que cambiarla. Eh... Podemos... Deshacernos del cepillo. Pero... Económicamente... Por... Cuatro euros... Cincuenta. Que me ha costado la... Cada batería. Tengo un cepillo ya... Para los próximos cuatro años. Tres. друга y cun redデオ. Tres. P sodITivos. Entrando por ciento.